El equipo herediano buscará esta noche alargar su buena racha de resultados de la mano de dos jugadores que viven un gran momento. El herediano visita este martes el Alejandro Morera para enfrentar a Carmelita. Los florences pasan un gran momento en lo deportivo, que los ha llevado al segundo lugar, lo cual se suma a la motivación por la llegada oficial de David Patey a la administración del club. Uno de los artífices de este gran momento rojo y amarillo es Víctor El Mambo Núñez. Se envolvió de su lesión en un gran nivel y ya lleva cinco goles en cuatro partidos. El Mambo espera mantener esta racha ante los carmelos. Creo que es una racha muy bonita que me ha pasado después de la lesión. Fueron ocho meses de mucho sufrimiento, pero gracias a Dios ahora tratar de disfrutar el momento que estoy viviendo y ayudar a lograr el número 23. Otro florence que ha regresado de gran manera es Josimar Arias. El mediocampista está muy satisfecho con el juego que ha mostrado, pero asegura que los resultados son obra del grupo y espera que este martes puedan sacar otro marcador favorable. Acá lo importante es que no ha sido un solo jugador, han sido tres o cuatro jugadores que hemos venido metiendo goles, gracias a Dios. Esperando que mañana sea una bonita oportunidad para meter bastantes goles y si no sumar de tres puntos, que es lo más importante. Si el herediano saca el triunfo en Alajuela, se colocará momentáneamente a un punto de liderato.